¡Déme el bolso! ¡No! ¡Déme el bolso! ¡No! ¡Déme el bolso! ¡Déme el bolso! ¡No! ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Policía! 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 Señorita ¡Ay! Martina Señorita, reacciones ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Llama a una ambulancia! ¡Señorita! ¡Señorita! Hola, señorita Hola ¿Le puedo lavar su auto? ¿Tú eres nuevo por aquí? Antes no te había visto Bueno, llevo un tiempecito ya con mi puesto de lavar autos aquí Ah, ok Bueno, mi oficina queda próxima aquí a la esquina ¿Me lo puedes ir lavando? ¿En serio? Está bien Ya vengo Ya regresa un rato Está bien Gracias ¡Gracias! ¡Guau! Pero la verdad Está quedando muy limpio ¿Le gustó? ¿Le gustó? Pues claro que sí Y dime ¿Cuánto te debo? Bueno, señorita Como le dije Llevo solamente un tiempecito aquí limpiando Y pues Demos lo que usted crea En realidad Pues mira Aquí tienes A ver Yo no tengo cambio para ese dinero No te preocupes ¿Es todo para ti? No, no, no Señorita Mire, de verdad que no lo puedo aceptar Porque es demasiado dinero No te preocupes Como te digo Es tuyo Tú te lo ganaste ¿En serio? Lo mereces De verdad que muchísimas gracias Bueno Me tengo que retirar Muchas gracias por todo Está bien Pase buen día Gracias igual ¡Guau! ¡Ey, papá! ¿Qué es lo que? ¿Y tú todavía no has lavado la guagua? Eh, discúlpeme de verdad patrón Lo que pasa es que Había unos clientes Adelante de usted Pero que discúlpeme De que tú tienes más de dos horas Y yo te dije que necesitaba Ese vehículo para rápido ¡Ey! Pero ya yo termino No, no termina nada Tú sabes Ni bañarte tú, coño Contrimar limpio un vehículo Estúpido ¡Ey! ¡Ah, váyase por ahí! ¿Qué crees que estás haciendo? Y tú, maldita ¿Pero qué le pasa, señor? ¿Por qué le hace eso? ¿Y a ti qué te importa Lo que yo haga? Vete a Freditusa Por ahí, metiche Dios ¿Estás bien? Sí, sí Yo estoy bien, tranquila Yo estoy acostumbrado A este tipo de cosas Pero ¿y por qué ese hombre Actúa de esa manera? Bueno, porque Yo pienso que fui yo Que lo hice mal Ni no le lave su vehículo No te preocupes Mira Pero yo sé ¿Qué hace por aquí? Bueno, recuerda Que tengo mi oficina Aquí en la esquina Ah, sí, sí De verdad Pero tienes que cambiarte De ropa Porque te puedes resfriar No, tranquila No, tranquila Yo estoy acostumbrado A estar así Todo mojado A ver ¿Quiere que le lave su cara? Sí, sí, claro No, no, no Deje eso así Que voy a ir por la casa No, mira Es un trabajo Así que ¿En serio? Bueno Ya ¿Me puedo sentar? Sí, sí, claro ¿Y usted por aquí? Bueno, es que salí de la oficina Y estoy esperando a mi novio Ha tardado en llegar ¿Y tiene hambre? No, no No, yo insisto Por favor, coma Está muy rico Bueno, está bien Y cuéntame ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Pero dónde se metió esta mujer? Dios mío Bueno, pues a mí me ha ido bastante bien ¿Ah, sí? Qué bueno Me dio para la comida Sí, sí Pues ya está Para compartir A ver, Naomi Yo no te dije a ti Que me esperaras en un lugar Y te llamo y nada A ver, tranquilo, señor ¿Y tú quién eres? Dime, ¿quién es este intruso? Él es mi amigo ¿Qué te pasa, Naomi? ¿En serio, Naomi? Es indigente Mírale las fachas Mira Dije que tu amigo Pero ¿Qué escoria de hombre? ¿Qué te pasa? Mira, su comida Métase en la pulgón Que se quepa Y tú camina La estrellas, sin vergüenza Hola, Brandon Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Me puedo sentar? Sí, sí Siéntate Bueno, sí Pasó un tiempo Yo todos los días la veía Pero No le decía nada Porque no quería tener problemas Con su novio No te preocupes Ya eso quedó en el pasado Mira Te traje esto Te lo debía ¿En serio? Pues sí Bueno, pues muchas gracias Y cuéntame ¿Cómo has estado? Bueno, yo he estado bien ¿Y usted? Pues bien Qué bueno Quiero Quiero conocerte un poquito mejor Vamos A ver ¿Qué te gusta? ¿Te gusta ir a la playa? ¿Te gustan los animales? Bueno, a mí Sí me gustaría ir A la playa algún día Y Con lo de los animales Pues Ellos son mi debilidad Especialmente los perritos Porque cuando los veo así Abandonados en la calle Y como que Siento esa intención De querer adoptarlo Pero es que No puedo Porque ni siquiera puedo Mantenerme a mí mismo Entiendo Sí Y No sé ¿Te gusta Hacer algo más En tu tiempo libre? Bueno Tiempo libre Así que digamos Pues no tengo Porque es que Siempre Paso Todo el tiempo Trabajando Y Haciendo algo Para poder sobrevivir Entiendo Sí ¿Algo más que quieras saber? Pues ¿O le cuento yo? Pues vamos a ver Pues te sirvo A mí me gustan mucho Las plantas La naturaleza ¿Ah sí? Sí Porque es que En ella vivo Y sobre todo Lo que más me gusta Es la parte de la noche La noche ¿Y eso por qué? Bueno Porque No sé Si le había dicho antes Pero es que No tengo casa Y cuando termino De trabajar Pues Se ve demasiado hermosa Cuando llego A los banquitos De aquí Del parque Y me recuesto Y me pongo a mirar Las estrellas Porque de ella aprendí De que De que todos Podemos brillar Con luz propia Y así Podemos ser alguien En el futuro Y ser diferente Ay Qué bonito La verdad Sí Tienes toda la razón Y Dime ¿Estás estudiando? ¿Estudiaste? ¿O qué? La verdad es que Me hubiese encantado estudiar ¿Ah sí? ¿Y qué Que te hubiese gustado ser? Bueno Un médico ¿Nada? Sí Porque Creo que Es un gran honor Ya uno Llevar una bata Y poder Salvar a las personas Para mí Es algo muy especial De verdad Bueno Yo poder ayudar En algo Creo que tus padres Están muy orgullosos De ti Bueno Eso es algo Que yo no sabré Porque Mis padres Murieron Cuando yo estaba Muy niño Y desde ese entonces He vivido en la calle Entonces Bueno Lo siento mucho Pero Mira A ver ¿Qué le pasa? Ay no No pasa nada Solo que Desde muy pequeña Me diagnosticaron Que tengo un soplo En el corazón Y por un rato Me dan eso Pero nada De que preocuparte Yo pienso que sí Es de preocuparse Porque debería de tratarse Con un médico Ya que eso es algo Bastante peligroso Pues sí De hecho Llevo un tratamiento Pero no te preocupes Vamos a compartir Bueno Sí, sí Verdad No 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 Es que te la debía el otro día Por el show que te hizo Mi ex Pero nada Vamos a comer Que te aproveches Igual Delicioso Buenas tardes joven Buenas tardes ¿Qué le voy a ayudar? ¿Usted es Brandon, cierto? Sí, sí Tal cual Mire Yo soy Ya Freisi La abogada de Naomi Naomi ¿Y dónde está Naomi? Brandon Lamento ser yo Quien es de esta triste noticia A ver Vaya el grano Vaya el grano Es que Naomi falleció ¿Qué? No, no Pero ¿Y cómo así? No sé si ya le había contado Su problema del corazón Lamentablemente Sí, ella me había contado Pero que Es que no era nada grave Ella me dijo Pues le mintió Porque Su corazón Se detuvo Y No hubo más nada que hacer Mire Ella me pidió Que le entregara esta carta Sé que no tuvimos tiempo De conocernos a poco Pero lo poco que vi de ti Me bastó para conocer tu corazón Tu honestidad Y tu entusiasmo Incluso con todas tus dificultades Si lees esto Si lees esto Es porque Llame a decir verdad Los médicos dicen que mejoré Pero yo sé que no está así Lamentablemente No me queda más que pensar En qué haré con todo esto Mi querido amigo Ahí he pensado en ti Quiero dejarte toda mi herencia Incluso mi casa Quedará tu nombre Así cada noche Cuando salgas de trabajar Tendrás un techo El cual te proteja Tú eres una excelente persona Sueña en grande Y sé que vas a estudiar medicina Y te vas a cuidar a la gente como yo Y sé que vas a crecer muchísimo Como persona La vida te va a sonreír Y yo desde aquí Donde quiera que esté Te doy todo mi apoyo Quiero que seas muy feliz En este mundo Que también Tiene cosas buenas Desde donde esté Te mando un abrazo enorme Y haz que me sienta muy orgullosa de ti Amiguita Hasta siempre Eso tiene que ser Amiguita 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 Gracias.